Hola amigas y amigas, ¿cómo están? Este es un pequeñito video, creo que ya saben de esta oferta. Esto es en Walgreens y es solamente por el día de hoy. Las Pepsi de 12 latas se están quedando a un buen precio para las personas que estén interesadas. Como les digo, es solamente el día de hoy. Solamente vamos a necesitar dos cupones digitales que ustedes van a mandar su cuenta. Un cupón es en la compra de 3 Pepsi, se le van a quedar por el precio de 9 dólares. Y está otro cupón en la compra de un paquetito de 2, se le van a descontar 2 dólares. Usted solamente puede comprar una caja de Pepsi de 12 cantidades, no necesariamente tiene que comprar las 3. Ok, en este caso yo compré una y me descontó el cupón de 2 dólares. Esos son dos cupones que usted va a necesitar y automáticamente se le van a descontar ya que usted ponga su número de teléfono o use su tarjeta de Walgreens. Entonces, descontando esos dos cupones me quedan por tan solo esas Pepsi a un dólar que está muy bien el precio para que la puedan aprovechar. Y de paso volví a hacer las mascarillas ya que nos está quedando un buen precio. Este video ya está disponible para que ustedes lo puedan ver, este lo hice el día de ayer por si gusta analizar esta oferta. También por otro lado encontré estas paletas de la marca Nice de 6 cantidades por el precio de 99 centavos. Su precio regular era de 3 dólares con centavos. Así que se me hace muy bien el precio por si gustan también aprovechar estos productos ya que nos está quedando a un buen precio. Gracias por mirar este video, que tengan un lindo sábado, cuídense mucho. Adiós.